Un rey que había tenido muchas victorias, en cierta ocasión se sentó y tuvo una gran idea. ¿Por qué no mandar a hacerse un anillo? Pero a ese anillo le iba a poner un diamante encima que fuera posible quitarlo y ponerlo. ¿Para qué quería un anillo de este tipo? Ah, porque abajo del diamante quería colocar un papelito con un mensaje de tres palabras que le sirviera a él para motivarse en cualquier momento de la vida, en especial cuando saliera a las batallas. Hizo una convocatoria en el reino y muchas personas trajeron papelitos con tres palabras. Uno de sus siervos revisaba todos los papelitos, pero ninguno de los mensajes era satisfactorio. Cansado de la convocatoria y cansado de revisar tantos mensajes de tres palabras, el rey le dijo a su siervo, tú me conoces desde niño, sabes lo que yo necesito escuchar en los momentos difíciles de mi vida, sobre todo cuando estoy en medio de una batalla. ¿Por qué no escribes tú, en un papel, un mensaje de tres palabras para mí? El siervo no lo dudó, agarró un papel, escribió un mensaje de tres palabras y le dijo al rey, voy a doblar el papelito, pero no quiero que lo leas, quiero que lo pongas de una buena vez adentro del anillo y le pongas el diamante encima. prométeme que solamente vas a leer este papel cuando estés en medio de una batalla. Y así fue, colocaron el mensaje adentro del anillo, el rey tuvo que salir a una batalla y cuando estaba asediado por los enemigos, a punto de ser acorralado, recordó que tenía un mensaje para leer y que podía ser motivante en ese momento. En medio de toda la batalla sacó el anillo, sacó el diamante y leyó el papelito. El papelito decía lo siguiente, esto también pasará. Oh, el rey sintió en el momento la seguridad de que el peligro en el que estaba pasaría. Y muy pronto, se aferró a ese mensaje y en efecto, la batalla terminó. Cuando estaba entrando a la ciudad, con los caballos, con todo el ejército detrás, celebrando la victoria de la batalla y se colocó enfrente de toda la gente, el siervo se acercó a él y le dijo, rey, felicidades, la batalla la ganaste. Una batalla más, una victoria más para este reino. El rey estaba tan orgulloso y se sentía tan feliz y le dijo, tu papelito me sirvió, tu mensaje de tres palabras me sirvió. Justo en el momento lo leí, esto también pasará. Y pasó, pasó el peligro y la derrota también pasó. Y entonces el siervo lo tomó por el brazo y le dijo, querido rey, también en este momento necesitas sacar el papelito del anillo. Pero, ¿por qué? No estoy en un momento difícil de mi vida. No, yo lo sé, no estás en un momento difícil, pero ¿sabes? Ese papelito que yo te di con ese mensaje de tres palabras, no solamente es para momentos difíciles en la vida, sino también para los más felices. Así que le dijo, por favor, saca el papelito del anillo y léelo en voz alta. No, le dijo el rey, estoy en este momento tan emocionado por la victoria. ¿No ves a todo el pueblo reunido frente a mí? Y le dijo el siervo, por eso, vuelve a sacar el papelito. También es para este momento. El rey obedeció, sacó el papelito y lo leyó en voz alta. Esto también pasará. Ahora, ¿sabes? Todos los momentos en nuestra vida van a pasar. Los malos momentos que estás viviendo van a pasar. Pero también si estás viviendo un gran momento en tu vida, también va a pasar. Hay un versículo en la Biblia, muy lindo, que dice que somos como la hierba del campo. Que en la mañana está fresca, radiante, pero al atardecer se seca. Que nuestra vida es como un sueño. Despertamos en la mañana y parece que todo florece, ¿verdad? Pero cuando vamos a dormir en la noche es como si nuestra vida se acabara. Todos los momentos de nuestra vida son pasajeros. La felicidad es pasajera y la tristeza también lo puede ser. Los problemas también lo son. Recuerda este mensaje y manténlo en tu mente. Quizás no en un anillo con un diamante, pero en un lugar mejor, en tu cerebro, en tu mente y en tu corazón. Esto que estás viviendo también pasará. Ten fe, ten esperanza. Guarda esta promesa en tu corazón. Somos como la hierba del campo. Amanecemos y no sabemos cómo vamos a terminar. Así que disfruta lo que estás viviendo en este momento porque es una bendición del Señor. Gracias. 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 Gracias.